Hola mi gente como estan? Bueno, bienvenidos a un video mas Bueno mi gente Bueno mi gente ya tenia días de no subir un video Bueno, vamos a empezar hoy Probando nada mas y nada menos que Un sándwich mexicano Si La neta Un poco picante pero Ustedes saben que no es picante Ya ustedes saben Entonces vamos a probar No, no espero Espero que no este muy picante Muy picoso como dicen los mexicanos Pero orale wey no mancha Pero bueno es el mas grande que he visto Esta la historia y esta en este lugar Oh my god Vean 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 Oh Santa Trinidad de las siete virges Santa Trinidad de las siete virges Ahí viene el sandwich Entonces que vamos a hacer Vamos a sacarlo de la bolsa Y a ver si cumple Con los requerimientos De banana Comiendo comida De mi barrio O probando comida de mi barrio Oh my gosh Oh por Dios Vean Nada más y nada menos Por Dios Santísima triñac sandwich Oh my gosh No sé ni cómo agarrarlo Vean El sandwich Verdad El sandwich Hasta se está partiendo Por todo lado Pero banana Banana Haz algo Bueno Bueno aquí Lo tenemos ya Pero como es tan grande Como es tan grande Vean nada más Qué barbaridad Pero bueno Vamos a ver Qué se puede hacer Con este sandwich Vamos a partirlo Vamos a partirlo Por partes Porque vean Está muy grande Yo pienso Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Nada más Vean Ustedes Qué barbaridad Tiene chorizo Tiene chorizo Tiene chorizo Vean Dicen que es picantito Tiene salsa chipotle Que algo así se pronuncia Tiene este Y Tiene cebolla Y tomate Vean Qué delicia Y eso Le da Un saborcito Pero delicioso Vean ustedes Oh por Dios Pero bueno 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 Este Este aquí Yo creo que ya lo logramos Ya lo logramos Pero bueno 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 Eso no lo es todo Tampoco Eso no es todo También tenemos Un rico Fresquito Por acá Con el cual Vamos a Comernos El sándwich Tampoco 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 Delicia fue una delicia Bueno Vamos a probar el sanduíche Abra, 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 a ver, abra, abra Conoce Vamos a probar a ver que tal Esto es una delicia, es deliciente el sabor a la salsa El chorizo Esta rico Bueno Quiero agradecer a mi amiga que me hizo A mi amiga Liz Que me lo preparo, gracias Te lo agradezco mucho Liz A ver Liz, ahora la boca, Liz A ver Aaaaaa Gomi Dornalda Gracias A ver A ver ¡Suscríbete! 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 A ver, aquí el chorizo, el chorizo, a ver la boca, abra la boca para meter el chorizo, abra, abra Muérdalo, muérdalo El humor de esquí, a ver Comelona y medio Pero no importa Amén ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Perdón Es una ricura la verdad Es una ricura Para mí es uno de los mejores Ahora, ahora, ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad no es muy grande Pero está delicioso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!